LA LEYENDA DE LA LECHUZA Hace demasiados años, una joven muy bella dio la luz a una hermosa niña de ojos azules y cabello rojo como el fuego. Los años pasaron, la madre enfermó y no tenía con quien dejar a su bella hija. Rogó a Dios que se llevara su hija junto con ella, pero Dios no lo quiso, así que rogó un demonio y al ver que Dios no apareció, el demonio llegó. La mujer le encargó a su hija y el demonio aceptó. Le daba todo, comida, vestuarios, todo lo que una niña necesita, pero no se acercaba a la niña, que permanecía rodeada de bosques. Ella salía a caminar, los animales no le temían y ella jugaba con ellos, pero el demonio siempre la contemplaba. Un día los animales se asustaron y la niña dijo, sé que estás ahí, sal, quiero verte, sé que me cuidas. El demonio cambió de forma para que la niña no se asustara y se acercó en forma de lechuza y desde ahí nunca se separó de ella. La cuidaba con recelo como si fuera su mayor tesoro. Poco a poco la niña se convirtió en una hermosa mujer y el demonio la protegía, siempre al lado de ella en forma de lechuza. Un día la bella mujer fue un lugar sagrado donde la lechuza no podía entrar. Ahí un hombre al ver su belleza se acercó a la mujer, pero ella no le quiso hablar, así que él al ver su rechazo la mató de una puñalada. La lechuza trató de ayudar, pero no lo logró. No pudo entrar a ese lugar. Cuando el hombre salió, la lechuza se transformó en un demonio y desgarró al hombre matándolo de un solo golpe. Dios observó que el demonio cuidó a la niña hasta ser mujer y por ello le dijo, te daré la oportunidad de que la vuelvas a ver. No sé el tiempo ni el lugar, pero búscala. El demonio soltó una lágrima y se transformó en lechuza. Desde ese día busca a su hija todas las noches en forma de lechuza, rogando por volverle a ver.